Si te gusta la alquimia, el tarot, la cabalá y el esoterismo, quédate, que ya comienza Alquimia Re Fiel. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Estás verde hoy? Sí, verde. ¿No? Bueno, estás linda, ¿no Minka? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Rabin Najman. Bien, me traje mi librito de cuentos, que es La Luz de Todos los Días. Le vamos a contar un poquito sobre él, cómo nos puede ayudar a iluminarnos un poquito. Vamos a explicar un par de rituales caseritos, que obviamente es todo de luz, ¿no? Nada raro. Y vamos a explicar un poquito una teoría de los aliens. Siempre lo hablo porque me encanta, porque esa es la sección justamente vos que pensás. Así que, bueno, nos pueden comentar si creen, si no quieren, si creen, si no creen. Bueno, si tuvieran alguna experiencia también, porque bueno, hay mucha gente. Ella no cree en la gente que fue abducida. No. Pero no importa, se la dejamos pasar, ¿no? Y, ¿tárate en vivo? Sí, para el tarot, tienen que dejar nombre completo, fecha de nacimiento y pregunta concreta. Acá estoy viendo que están mandando por inbox. No, tiene que ser en la misma transmisión en vivo. Por inbox no respondemos, tampoco por WhatsApp. Pregunta concreta, ¿a qué nos referimos? Porque ya hemos tenido dilemas con esto. ¿Por sí o por no? Perfecto. O sea, tu respuesta, la pregunta, tiene que ser para que la respuesta sea por sí o por no. Y, bueno, obviamente, adivinación no hacemos. Así que, bueno. No pregunten ni amor, dinero, salud, general. Claro, no pregunten generales, porque generales no hacemos. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito más porque nuestro operador se acaba de retirar. Y vamos a hacer una música, ahí volvió, se volvió a ir, bueno. Está bien, entonces, ahí está. Ahora sí, vamos un tema y ya venimos. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever Between you and me I could honestly say That things can only get better And while I'm away Dust out the demons inside And it won't be long Before you and me run The place in our hearts Where we hide And I guess that's why they call it the blue Time on my hands The time spent with you Learning like children Learning like children Living like lovers Rolling like thunder Under the covers And I guess that's why they call it the blue You're staring into space Picture my face In your hands Live for each second Without hesitation And never forget I'm your man Wait on me girl I cry in the night If it helps More than hell I simply love you More than I love Life itself And I guess that's why they call it the blue And I guess that's why they call it the blue Time on my hands The time spent with you Living like children Living like lovers Rolling like thunder Under the covers And I guess that's why they call it the blue And I guess that's why they call it the blue When I'm your girl Cry in the night If it helps But more than hell I simply love you More than I love Life itself Well Chicas, for favor, para la gente de Tarot ¿Qué tiene que hacer? Nombre completo, fecha de nacimiento y pregunta concreta Bueno, pero ¿qué es concreta? Te lo digo siempre, vos también Por sí o por no Bueno, ahí está No contestamos Por ejemplo, no sé La mona en general No Si va a volver alguien del pasado, por ejemplo Y pueden ser muchas cosas Puede ser una situación, una persona Nada, puede que te cruces a alguien Así que bueno, es bastante relativo Y es adivinación Así que bueno, eso lo aclaramos siempre ¿Sí? Por eso, esto lo aclaramos para que no se enojen Porque hemos terminado el programa Y nos han dicho Ah, leen lo que quieren Y no es real Siempre tratamos de que sean variadas las preguntas Pero bueno, tienen que acatar las reglas Si no, sí, siempre va a ser lo mismo Bueno, María Celeste preguntó si tenía un trabajo hecho Me sale que no Estás bastante trabada Pero es por cosa tuya, digamos No es nada externo Sino que es justamente tu forma de pensar Tenés que cambiar tu forma de pensar Tratar de manejar un poquito más la emoción Manejar un poquito más los sentimientos Y equilibrarlo De lo contrario, vas a seguir bastante bloqueada A ver, esta Reformulada ¿Cuál? No sé cuál me estás mostrando Quisiera saber si me voy a ver mejor sentimentalmente Sí Si le voy a ver mejor en el amor Bueno, te digo María Belén González 5 del 2 del 97 Recuerden, pregunta concreta Nombre completo Y fecha de nacimiento Bien Acá por ejemplo Es si te va a ir bien En realidad Yo reformulo la pregunta Y sería ¿Qué tenés que hacer para que te vaya bien? No es más Si bien no es por sí o por no Una que quiere cambiar ¿Viste? Es como que La agarramos La absorbemos un montón Bueno Primero La forma en la cual Te manejas Con cierta Parcialidad ¿No? Tenés que empezar a ser un poquito más imparcial Ser un poco más justa Tratar de De bueno De ponerte también en lugar del otro De entenderlo Porque es como que Si no siempre vas Al mismo choque Y al mismo error Por otro lado Nada Siempre Vas a estar Hasta que no hagas este cambio Vas a estar destinada A que todo te salga mal Por tu forma de ser Tenés que cambiar Tenés que dejar que surta Surja Tu esencia Que bueno Que es una esencia Bastante humilde Pero hasta que no hagas Tu trabajo espiritual Digamos No te va a ir bien Vamos a recordar Que todo lo que hablamos acá Está basado Plenamente en la cabalera de la alquimia Y que no buscamos Ofender a nadie Ni que nadie se enoje Nada Son nuestras creencias Y al que no le gusta Puede ir a otro lado Bye bye Adiós Sí Sí Porque la verdad que Para Bastar al PP Digamos Podría ser algo productivo Bueno Me anoté los machetes De los rituales Para no olvidarme Ni pasarme por alto ninguno Bueno Hemos hablado respecto a Rituales caseros No les hemos dicho Que por ejemplo La plantita con Monedita Con monedita Y con velas de colores No Pero si la plantita Con los cristales Que eso te ayuda A potenciar también En tu casa Siempre hemos dicho Que si van a prender velas Son medios no Velas no Claro No velas sí Bueno de colores Ahí está Bueno para la gente nueva Que nos está mirando Solo Bueno somos partidarias De la vela blanca ¿Por qué la vela blanca? Porque uno va Y acá estamos en el dilema Que siempre discutimos conmigo O sea yo lo meto Todo en la misma bolsa Y creo que atrae entidades Las velas de colores En realidad Lo que hace la vela de colores Manejar ese tipo de energía Y no queremos una energía Ni roja Ni marrón Ni negra Ni nada Queremos una energía blanca Algo puro No contaminado Entonces la vela blanca Es esa energía Que te va a dar Si vas a hacer magia blanca Y bueno Siempre decimos Que cuando vayan A hacer un pedido O a prender una velita blanca Que sea con un papelito Abajo Con nombre completo Y fecha de nacimiento Entonces bueno Ahora Estos rituales Que los vamos a pasar ahora Uno lo hace Si está súper alineada Y limpia Y demás Si no No te va a surtir mucho efecto ¿Por qué? Porque bueno No tienen la potencia Porque los vamos O sea lo estaríamos haciendo Con velas comunes Si no son velas Alquimizadas Alquimizadas Ay por Dios Como te hace esa palabra No son velas consagradas Una vela consagrada Alquimizada Está de moda Está de moda Pasa que creo que la gente Ya como que Viste tanto Alquimizada Alquimizada La gente queda con eso ¿No? Le decís consagrada Y como que Capaz que no Bueno Acá siempre van a tener Conceptos nuevos Y cosas Capaz que están muy chapadas A la antigua también Pero bueno Nos gusta la vieja escuela Bueno Uno de los rituales Es el famoso Frisado No el congelamiento Bueno Cuando vos crees Que una persona No te moleste O que no piense en vos Es generalmente Que no piense en vos Para que no te moleste Es el famoso Frisar a alguien Que no es un gualicho Nada Esto yo siempre lo recomiendo Pero Es solo con agua ¿Con agua? Con agua En un frasquito O en lo que sea En un tupper Ponen Si es de vidrio Igual mejor Si ponen Este papelito De la persona Lo cierran Al freezer Y chau Este ¿Y el papelito Que escriben? El nombre completo Y la fecha de nacimiento De la persona No pongan foto No pongan El nombre completo Solo Porque no sirve Tiene que ser El nombre completo Con la fecha Ahora Este es muy común Porque nos han preguntado Si le ponen sal Y vinagre también O incluso Aceite Si Hay una que vino Que dijo Que se le ponía pimienta Va solo con agua Si ya Si mezclamos otras cosas Ya estamos haciendo magia Si Oscura Digamos Generalmente Es muy utilizado El vinagre Y agua Vinagre ¿Por qué no? Porque el vinagre En realidad Lo usamos para Se usa en realidad Para magia oscura Si Porque es Porque es para que le vaya mal A la otra persona Digamos Si Y justamente No es lo que buscamos Buscamos que No le vaya ni bien ni mal Simplemente que a nosotros No nos moleste Este Entonces Va a ser Sin vinagre Sin sal Sin nada Porque la sal También que va a ser Mezclada la sal Con el vinagre No te va a dar Un círculo de protección Sino que todo lo contrario Si Va a ser como que Vaya toda una energía negativa Para ahí Y en definitiva Estarías haciendo Magia oscura Este Así que bueno Esto Super Lo sabemos Acá tenemos mucha gente Frizada ¿No? El freezer No hay carne Hay frascos Todo lleno de frascos Y bueno Pero así nos han dejado De molestar ¿No? Bastante Bastante Tiene sus Ahora sí Recordá que cuando lo sacás Tipo se te viene toda junta Entonces bueno Nosotras tenemos gente No sé Hace como 3 años Más o menos Este Pero bueno Si lo sacás Tiene que ser Sí Más o menos Un lapso Bastante largo Como para que la persona Aposta Se haya olvidado De vos Si no Va a sacarle lo mismo Bueno Después Tenemos Otro ritual Muy Pequenito Que es para elevar Pedidos O un deseo Si esto ya lo hemos explicado En el programa anterior Fue que hablamos de arcángeles Que bueno No se les elevan los pedidos Salvo que sean Los arcángeles están más cercanos a nosotros Como bueno Pedirle a Mijael Que nos ayude Que bueno Que nos dé justicia Que nos armonice Y demás Y al resto de los arcángeles En realidad Más cercano a la tierra es Uriel Pero como que nadie le da bola Pobre A mí eso me da una cosa Porque pasa que tiene una personalidad Bastante Y es el De los arcángeles El más terrenal ¿Viste? Así que es competir como Medio uno la pan ¿No? Y no está muy bueno Pero No, pero bueno Es bastante productivo Acá que vamos a hacer Vamos a agarrar un platito Recuerden esto Las velas Jamás Jamás De los jamáses Se encienden con un encendedor ¿Sí? Se enciende siempre con O un fósforo En otra vela ¿Está? Y con otra vela Blanca obviamente Prenden Este La vela O sea En realidad ¿Qué se hace? Se prende la vela Blanca Otra vela blanca Con encendedor Con fósforo Ponés Que caiga la acera Arriba Ponés el papelito Y pegás La velita correspondiente Con la que vas a hacer el ritual Nos ha pasado ¿Te acordás? Las velas de Shabbat Una persona me dijo Mira yo hice con vela roja Ay Dios Encima la vela de Shabbat Yo no sabía si reírme O ponerme a llorar Me dice no, no Fue como Pero bueno Eso hace que obviamente Traigas Cosas negativas Bueno Vas a hacer Vas a pegar la velita Con tu nombre completo Fecha de nacimiento Alrededor le vas a poner sal Si Si querés Le podés poner ahí Un par de cristales O afuera del platito Para que se potencie Y listo Salgureza Salgureza Siempre salgureza Todo lo que sean estas cosas Son salgurezas Al final no te sirve para nada Salvo que No sé Viste Quieras jugar al juego de las brujas Y te pongas la estrella Y te pongas la sal Que yo No sirve para nada Así que bueno Esto lo que va a hacer Es que vos puedas elevar tu pedido Que tu pedido Con la vela blanca Sea puro Con tu nombre completo Y fecha de nacimiento Que sea para vos Y con la salgureza Vas a hacer que ese pedido Sea protegido Y que realmente Bueno Eleve Ahora Esto Lo aclaro Que se te cumpla Es otra cosa Porque eso ya va En el merecimiento De cada uno Si no te mereces Que te otorguen el pedido No va a pasar Entonces Ahí en realidad Es una alerta Cuando uno tiene que decir Ok Hay algo que estoy haciendo mal No Hay algo que hay que cambiar Y bueno Y ver que es Para que los pedidos Puedan ser escuchados Y La vela no se apaga La vela jamás Jamás se apaga Salvo las velas de meditación Las velas que son para meditar O las nuestras de refil de meditación El resto no se apaga nunca Porque si no cortamos El pedido O sea Tengan en cuenta que Salvo la vela de meditación Que es algo para uno El resto es una ofrenda Si lo que se está elevando Entonces Si vos la cortas Quedó la ofrenda a la mitad Y si se apaga Y si se apaga Ya está Es que te están diciendo Listo hermana Ya está O sea Dejá de insistir Porque esto no va más Bueno Después Tenemos El ritual Para vibrar amor No es No es para atraer pareja Ni para encontrar Ni nada Es solo para Un poco de amor propio Para vibrar ¿No? Una energía un poco más amorosa Bueno Se escribe El nombre completo Y fecha de nacimiento Puede ser en un pétalo De rosa O en Un papelito En un papelito Bueno Van a poner La O sea El pétalo Y arriba Con la cera Van a pegar O el papelito La vela blanca Al costado Derecho Van a poner Un vasito con agua Y van a poner Un cuarzo rosa ¿Sí? O puede ser Un agata cornalina También Que también sirve Para manifestar el amor Y demás Lo van a dejar Consumir Toda la noche La vela y demás Al otro día Bueno Limpian todo Sacan Si el papelito Esto En todos Si el papelito Queda todavía ¿Qué sería? ¿Entero? O queda un pedazo Lo tienen que quemar Bueno El otro día El cristal Se lo guardan No tienen una semana Tienen un cristal Un poco más potenciado Para vibrar Esa energía Bueno Y después El que tenemos Para meditar Este El de meditación Yo me acuerdo De la chica Los veía a mis viejos Meditar con esto Que era Cuando la chica Vivía en una quinta Y teníamos un montón De palmeras Una vez llegó A mi casa Del colegio Y veo a mi viejo Con sus secuaces Meditando Con una palmera Gigante En la mesa Imaginate A mi yo Con 5 años 6 años Dije ¿Qué pasó? Bueno No Resulta que es un método Muy efectivo Para meditar Bueno Pasa a agarrar La hoja de palmera Que sería la palma ¿No? No sé Cómo se llama La hoja de palmera Bueno ¿Se llama palma? Bueno No se sabe No se sabe No ¿Palma la hoja de palmera? No Nadie sabe No Bueno La hoja de la palmera Claro La hoja de la palmera Ahí nos va a buscar Bueno ¿Qué van a hacer? Van a extender Siempre tiene que ser Como la más grande ¿No? Porque va a ser como tu cable A tierra ¿Sí? Para meditar Vas a poner Tres velas blancas Sobre la palmera Ya sea Velas blancas Bueno Para meditar O las nuestras De meditación Y Vas a meditar Vas a meditar Durante 30 minutos ¿No? Con reflexión Con todo Y después Cuando terminás Apagás las velitas Y así vas a meditar ¿No? Siempre con la misma palmera Hasta que alguna De las tres velas Se apague ¿No? O sea Se consuma Cuando se consumió Alguna de las tres O las tres juntas O dos O lo que sea Pero por lo menos Que una Ya se haya consumido Ya es indicio Para renovar la palmera ¿Sí? Así que esto sirve En realidad para Bueno Antes de rendir Un examen Para concentrarse Bueno Puede ser También para Que se yo Tener un poquito Más de claridad Estás en una situación Capaz un poco tensa Y necesitas como Liberar un poco Bueno Este ritual Te va a servir Este Así que bueno Estos son los rituales Que les trajimos hoy Como para que Por lo menos Vayan viendo Que hay Rituales Que si son de luz ¿No? ¿Y qué diferencia Hay con las velas? Nuestras ¿Cuál? Las nuestras No, es que las velas Son más fuertes No, yo ya no sé Ah, bueno No, bueno La gente que está allá Ya sabe que nuestras velas Están todas consagradas Todas traen su rezo Que el rezo está Mitán arameo Mitán noqueano Que es lenguaje angelical Y mitán hebreo Que va directamente Al alma Que es el idioma En el cual se comunica el alma Por eso que bueno Son tan efectivos Este Que bueno Nada Ojalá Sigan apareciendo mucha gente Mandando un mensajito Que su vida cambió De que están mejor Este Porque bueno Obviamente nos Nos llena de alegría Que confían en nosotras Eh Bueno ¿Querés hacer un tarot? Dale Acuérdense Nombre completo Fecha de nacimiento Y pregunta concreta Y pregunta concreta Chicas les cuento Miren El programa Sigo la otra hoja Y me encuentro vacía Así que bueno No sé Bueno ¿Hay tarot? Sí Acá tengo ¿Te digo los datos? Mientras Nombre completo Fecha de nacimiento Y pregunta concreta No pregunten en general Eh Amor Trabajo Dinero Salud A ver Acá hay una Si este año Va a conseguir trabajo Florencia Mailen Valerio 25 del 5 del 97 Son todas jovencitas Sí Yo tenía un hermano Del 97 No mentira Tengo Estamos un poquito distanciados Si me estás mirando Te mando un beso gigante Eh Bueno Me sale que si Vas a conseguir trabajo ahora Incluso te vas a Salir un viaje Eh También puede ser un proyecto nuevo Así que bueno Tenés que Tratar de equilibrarte vos Con las prioridades Y que es lo que vos realmente deseas ¿Sí? Porque a la larga se termina cortando ese trabajo Así que bueno Es A ver Si realmente querés trabajar Y dónde querés trabajar Tendrías que replantearte eso Y empezar a organizar un poquito más tu vida Acá Capaz que es porque hay gente nueva Preguntan ¿Por qué Saumerios? No Que siempre prende Bueno Porque los Saumerios Y acá nos van a matar Sí Acá viene todo el sindicato De los Saumerios Mirá Acá ella me hace Ojo No Ella sabe Pero bueno Si quieren prender Saumerios igual Bueno Lo compraré a Gabriel Y si no No los encienden Es así Bueno Los Saumerios se traen entidades Si esto lo podés encontrar Si esto lo podés encontrar en nuestra página Donde dedicamos un video entero A por qué no Si esto se debe en realidad A que los profanos Prendían Saumerios Que en realidad no eran Saumerios Sino que era incienso Para venerar Bueno A sus dioses Generalmente O puntualmente A los egipcios ¿Sí? ¿Qué pasa cuando Acá entramos un poco En historia? Bueno Cuando Tienen el primer templo Los judíos Dios les dice Que bueno Que sí Que hagan incienso Y demás Como empezaron a ver Que el incienso Era lo que purificaba Y que le gustaba a Dios Y bueno Y los egipcios También lo hacían Y demás La gente común Lo empezó a hacer Bueno Resulta que después Dios dice Esto está en el Corán En la Biblia En el Antiguo Testamento En el Nuevo En todos Dice Desprecio el olor A incienso O sea No quiero nada Salvo en el tabernáculo Que sería donde estaba el arca ¿Sí? Es por esto que Desde ahí se prohíbe El tema de Saumerios Porque te dice Que eso trae entidades ¿Cuáles eran en ese momento Las entidades? Los falsos dioses Que en realidad son entidades ¿Sí? Los falsos dioses En realidad es lo que tenemos En la cabeza De hecho, bueno Rabin Najman Que después vamos a hablar un ratito Una de las cosas Que siempre decía Es cuando una persona Le decía Yo tengo miedo ¿Tenés miedo? Decime cuál es tu Dios ¿No? Porque no es el Dios En el cual todos creemos Que es el Todopoderoso Sino es un Dios miedoso Por ende No es el que está Por arriba del cielo ¿No? El que maneja El universo entero Así que bueno Es por eso que no se encienden Saumerios ¿Sí? Ni en censo ¿El palo santo es bueno? Y no Porque aplica lo mismo Lo único que se puede sahumar Es con salvia ¿Sí? Que es súper pura Bueno, es blanquita y todo O si no Pueden tener Directamente la planta Nosotras por ejemplo Tenemos la planta en casa Tenemos dos plantitas divinas De salvia que crecen Un montón chicas Y es hermosa Así que en esos casos Si quieren limpiar un poco El ambiente Les recomendamos salvia Bueno ¿No? Sí Bueno ¿Querés tarot? ¿Y sí? Bueno ¿Viste que hay gente que dice Dejá de hablar y tirá el tarot Que por eso está? Por favor Si este año Podrá lograr Avanzar en su profesión No Bueno Si no Es más compleja ¿Qué profesión es? Y si preguntan Por un tercero También los datos De la persona Nombre completo Y fecha de nacimiento A ver Hola Nadie Te mandamos un beso ¿Qué tal Ceci? Ceci Te mandamos un beso A ver Nombre completo Fecha de nacimiento Y pregunta puntual Si ves alguna Avisame Y acá ¿No? Ceci Sí Vamos con Ceci Que hace mucho que no Que dice ¿Qué me está trabando Y obstaculizando La relación En el plano amoroso Sentimental? ¿Qué saldrá? Uno nunca sabe Cuando Ceci pregunta Uno nunca sabe Bueno No venís mal encaminada Ceci Bueno Bien Esto es un logro Ceci Te re felicitamos No venís mal encaminada El tema es que Confías mucho Ceci Confías mucho En la gente Y la gente Te va a pasar por arriba ¿Sí? Tratá de Lo que te Ay por Dios Yo me voy a poner un cartel Y voy a decir Acá Esto es para Ceci Tratá de equilibrar El pensamiento Con el sentimiento Si no te dejes llevar Tanto por el amor Y por el sentimentalismo Ni por la emoción Ni nada Tratá de filtrar Un poco la mente Porque para algunas cosas Maquinás mucho Pensás mucho Y para otras no Entonces ¿Por qué en este tema Del amor Cuesta tanto? Si tenés que equilibrar Un poco eso Pero bueno No venís mal Incluso veo Alguien a futuro ¿Sí? Un futuro No muy lejano El tema es Que viene ¿No? Es como que Bueno Tenés que equilibrar Para que no te Venga Viste un loco Ahí Con esas cosas raras Así que bueno Porque se suelen pegarte Viste Los tipos raros Así que bueno Tratá de Repeler un poco eso ¿Sí? Porque creo que Estás bastante cuerda Como para saber elegir Y bueno Y decidirte ¿Qué hacer? A ver Si podrás ser amigos pronto Y es que eso es relativo Porque capaz que no sos copada Entonces viste No vas a ser amigos pronto No recuerden ¿Y si? Laboral, dinero, amor No Eso no General no Pregunta concreta A ver Y como viene el tema En el amor Estamos ¿Vas a salir De la crisis existencial Que está pasando? ¿Qué es crisis existencial? Contame Por favor En serio Porque Hay cosas que son muy relativas Yo puedo preguntar Y te puedo decir Sí Capaz que lo que para vos Es una crisis existencial Para nosotras no Basado No en nuestro criterio Sino en Bueno En las bases cabalísticas Que son los que nos basamos Está Maca Hola Maca ¿Está Maca? ¿Dónde está? Maca Te mandamos un beso gigante Maca es mi mejor amiga Que la reamo Y que bueno Espero verla el sábado Bueno Si no Que vayan dejando Nombre completo Fecha de nacimiento Pregunta concreta Y si querés Vamos un tema Mientras van dejando los datos Y ahora dejan los datos Every time that I look in the mirror All these lines On my face Getting clearer The past is young Only when my Light Dust to dawn Is another way Everybody got me Do's in life To pay Well I know Nobody knows Where it comes And where it goes I know Everybody said You got to lose To know Out of me Baby Keep my life So you got to lose Written pages Live and learn From fools And from sages You know it's true Other things Come back to you Sing with me, sing for the years Sing for the laughs Sing for the tears Sing with me, I'ma jump out of the rain Never tomorrow Good Lord, take you away Well, sing with me, sing for the years Sing for the laughs, sing for the tears Sing with me, I'ma jump out of the rain Never tomorrow Good Lord, take you away Here we go Dream on, dream on, dream on Dream yourself a dream come true Come on, come on Dream on, dream on, dream on Dream until yourself comes true Dream on, dream on, dream on Dream on, dream on, dream on Sing with me, sing for the years Sing for the laughs, sing for the tears Sing with me, I'ma jump out of the day Never tomorrow Good Lord, take you away Sing with me, sing for the years Sing for the laughs, sing for the tears Sing with me, I'ma jump out of the day Never tomorrow Good Lord, take you away Alquimia refiero Bueno, ahora sí Después de una charla De reírnos un rato Volvemos al trabajo Sí, seguro nos estamos viendo acá Ah, bueno Si nos ven poludeando, perdón Pero acá estamos Bueno, primero, Luja ¿Qué debes mejorar en el amor? Eh... Bueno Primero, tratar de no tomar todo como crisis en la pareja, ¿sí? Eh... Es como que todo es exageración O sea, todo es malo O sea, si bien Sos una persona que no acepta una mentira Ni aunque sea piadosa de la otra persona Tenés que ser un poquito más justa con vos también Si vos también tenés un par de mentiritas piadosas Bueno, aceptarlas en el otro también O directamente vos cambiarlas Que en realidad sería como lo mejor Este... Y bueno, no tomarte todo capaz tan a pecho, ¿no? Que todo es el fin del mundo Y demás Ser un poco más comprensiva con vos misma y con el otro Con el... Con lo que siente el otro Con lo que le puede llegar a pasar con vos O con una situación Eh... Tener más proyectos en pareja O sea, incluir más a tu pareja Futura pareja en proyectos Y ser un poquito más realista, ¿sí? Tratar de ser un poquito más inteligente De ver las posibilidades reales, ¿sí? No vivir de una nube Porque sabemos que de la ilusión ¿Quién vive? El satán Exactamente Y no queremos vivir en eso No Bueno, le vamos a sacar una preguntita a Leo Una preguntita... Ay, me encanta Que... Bueno, está acá Que... Que bueno, está ahí intrigado Mientras pone Alejandro Fecha de nacimiento Nombre completo y pregunta concreta Y si quiere una consulta Pueden entrar a www.refielconwf.com Bueno, podés seguir hablando si querés No estaré yo Bueno... Recuerden, si están en Mar del Plata Del 20 al 25 vamos a estar ahí Dando una meditación cabalística Y consultas de tarot Todo con reserva Y lo reservan por la página Bien... O por nuestro WhatsApp También Bueno... ¿Cómo viene la cosa? No... O sea... Posiblemente lo arranques y se estanque ahí ¿Sí? Tenés que realmente verlo al proyecto como algo tuyo Como algo que realmente necesitas Si uno no... O sea... Si vos no haces el despegue de ciertas cosas Por ejemplo, tu trabajo Lo que sea No vas a poder nunca tener algo nuevo Veo que el proyecto es buenísimo O sea... La verdad es que... Podrías tranquilamente vivir de esto Y vivir súper cómodo y genial Eh... Incluso estarías mucho más desestresado Pero... Eh... Pero bueno... Hay cosas que tenés que soltar Hay cosas que tenés que soltar Incluso... Eh... Nada... Se vienen cambios en... En cuanto a la pareja Este... Así que bueno... Es... A ver... Es un poco lo que vos querés ¿No? O sea... Sentarte a charlar Creo que sos una persona bastante accesible para charlar Entonces... Sentarte... Escuchar... Entender... Ver qué se puede llegar Porque pronto va a haber un temita en el medio Si es que ya no lo hubo Este... Entonces bueno... Nada... Sentarse a hablar Y ver si realmente tienen proyectos en común también Y si también va a colaborar en tu proyecto O sea... Es como que... Lo vas a tener un proyecto tan tuyo Que... Si no soltás... Se te va a ir... Y si soltás... Y lo agarrás... Vas a terminar en disputas con la gente que tenés a tu alrededor Por capaz... No... Eh... Por diferencia de... De pensamiento... De forma de encarar... Eh... Y demás... Así que bueno... Es ponerse un poquito las pilas... O sea... Lo tenés a esto... Es el que vos sueltes lo de atrás... Para que lo puedas agarrar bien... ¿No? Y no que le dediques medio tiempo... Sino el tiempo completo... ¿Está? Gracias... Dale que yo me quiero anotarnos... Muchas gracias... Nosotras queremos anotarnos... Vos venís conmigo igual... Bueno... Igual te digo... Hace dos semanas que dijimos que íbamos a arrancar pilates y acá estamos... Así que bueno... Pero ya... Y lo tenemos a una cuadra de casa... O sea... Ya vamos a arrancar... Ya vamos a arrancar... Bueno... Hay una más... Eh... Si empieza con las totas y lo va a ir bien... Emprendimiento... Eh... Vanessa Beatriz Re... Catorce del doce del ochenta... Recuerden... Fecha de nacimiento... Nombre completo... Y pregunta concreta... Y si preguntan por un tercero... Y si preguntan por un tercero... También fecha de nacimiento... Y nombre completo de la persona... Eh... Todavía no está ni armado eso... ¿Sí? Porque me sale re confuso... Así que... Preguntar al aire... Como que no... No tenés todavía nada concreto... Ni nada armado... Así que en realidad me sale un no bastante confuso... Tenés que... Lo mismo que les digo siempre... Tener realmente... Cuando uno quiere hacer algo... Tener la prioridad... Para eso tener el tiempo... Tener la predisposición del amor... De la bondad... O sea... Tener todo digamos... Ordenado... Por así decirlo... Para que te vaya bien... ¿Hacemos una más? O... ¿Querés leer la nota? Vamos a la sección... ¿Vos qué pensás? Lo que quieras... Porque no tenemos mucho tiempo amor... Así que... Ah... Bueno... Vamos a meterle... Bueno... ¿Leemos la nota? Bueno... ¿De qué vamos a hablar? De aliens... Pueden ir dejando... Si... No sé... Si creen sus teorías o... Qué sé yo... Acá tenemos dos teorías distintas... Ella por ejemplo cree que hay... No... Eh... Yo creo que son... Microscópicos... Bueno... Bueno cada uno... No crees... No creo en la gente que dice que fue abducida... No lo creo... Yo no lo entiendo... Yo... No lo entiendo... Estoy como apu... No lo puedo creer... Obviamente yo sí creo... Eh... Para mí... Sí... Hay desde microscópicos... A macroscópicos... Este... Sé que hay acá en la tierra... Que hay generalmente... No me acuerdo ahora los nombres... Pero bueno... Hay abajo del agua... Hay abajo de la tierra... Eh... Todo lo que es extraterrestre... Todo lo que es fuera de la tierra... Así que bueno... Obviamente sí hay... Obviamente hay vida... Porque bueno... Hay energía... Hay átomos... Hay moléculas... Hay células de todo... Vida fuera de la tierra... Obviamente hay... Pero puntualmente... Respecto a los aliens... Esto siempre lo digo que es mi teoría... No... Ella como que a veces me mira como... Que te fumaste... Pero posta que es mi teoría... Yo tengo la teoría que... Sabemos que fuera de la tierra... No tenemos... Distancia en kilómetros... Tenemos distancia en tiempo... Entonces salimos de la tierra... Y estamos en otro tiempo... Los famosos aliens... Vienen de otro lado... De otra dimensión... De otro tiempo... Entonces... Mi teoría es... Que en realidad... Somos nosotros... Súper evolucionados... ¿No? Que venimos... A ver qué onda... No... No banca... En serio... Esto por qué... Porque posta que hoy en día... Si ustedes analizan un grupo grande... De personas... Eh... La gente perdió la capacidad de amar... Perdió... Eh... Todo contacto... Humanitario... La gente está cada vez más egoísta... Está cada vez más mental... Más mental... Está cada vez más... Con la tecnología... Y qué sé yo... ¿Y los aliens qué son? Son... Gente... Si es que te podemos llamar... Son... Eh... ¿Qué serían? Entes... Que... Eh... Nada... Vienen justamente... A la tierra... A descubrir eso... O sea... Cómo es que nosotros sentimos... Porque es que ellos nos sienten... Son gente sumamente inteligente... Que viven... ¿No? Como... Re... Reavanzados... Y... Perdieron detalles mentales que son... Perdieron la capacidad de amar... La capacidad de sentir... Entonces vienen acá... Justamente por eso es que te abducen... Para ver... Dónde que está la capacidad de amar... ¿No? Porque por algo... No los matan... Simplemente los abducen... Examinan... Y chau... Te vuelven a dejar... Yo sé que vos no crees... No... Pero bueno... Es válida... Obvio... En esto igual todas las teorías son válidas... Pero... Bueno... Esa es mi teoría... La sostengo de que soy chiquita... Eh... De hecho siempre tuve curiosidad... Yo le preguntaba a mis viejos... Que... Tipo... ¿Qué onda? ¿No? O sea... Saben que mis viejos son cabalistas también... Eh... Entonces bueno... Les preguntaba... ¿Qué onda? ¿Tipo? ¿Existen? ¿No existen? O sea... Yo requería que me abdujeran... Hoy ya no... Realmente no... Pero cuando era chica... Sí... No... En serio... Eh... Siempre todo lo que fue... Extraño y misterioso... Siempre me encantó... Eh... Pero bueno... Digo... Hoy prefiero que no... ¿Por qué? Porque me di cuenta que la gran mayoría de todas estas entidades... Son malas... No son buenas... O sea... Como todo... ¿No? Hay bueno y malo... Pero la gran mayoría de ser... Eh... Nada... Entidades muy mentales... De la mente no va a salir nunca nada... Bueno... Si es una persona... Por decirlo... ¿No? Persona que no tiene la capacidad de amar... Claramente no va a ser algo bueno... O sea... No creo que haya un feeling... Ahí copado... ¿No? O sea... Ni siquiera hablan... O sea... Se comunican telepáticamente... ¿Entendés? O sea... Es... Ah no... A mí me parece una cosa extraordinaria... La verdad... Pero bueno... No voy a entrar en el tema... Porque... Bueno... Pueden pensar que estoy fumada... Como no... No lo estoy realmente... Eh... Pero bueno... Es mi teoría... Uno está en el esoterismo... Tiene que hablar de todo... Y bueno... Obviamente soy repartidaria... De eso... Que sí me gustaría que... Que bueno... Que obviamente puedan tener... Puedan sentir... Y se manden corazoncitos telepáticamente... Pero bueno... Eh... Pero bueno... Y esto viene a que... Eh... A que un profesor... ¿De dónde? Sí... Un profesor... Abraham... Profesor de astronomía de la Universidad de Harvard... Y uno de los más importantes del mundo... Judío, ¿eh? Ha asegurado que una nave extraterrestre... Ya había sobrepasado... Habría sobrepasado la órbita de Júpiter... En dirección a la Tierra... Y que los primeros aliens... Ya están aquí... O sea... Él dice que ya están... Están acá hace un montón... Bueno... ¿No ves que Bush... Tenía fotos... Con ellos? Hasta Chiche... Bueno... Chiche... Escuchame... Eh... Estuvo con... Con gente... ¿No? Estuvo con los aliens... Operó con los filipinos... Escuchame... Hizo la autopsia de un alien... En vivo... Sí... Bueno... Según él... El objeto espacial... Oumuamua... Visto por primera vez... En 2017... Por un equipo de astrónomos en Hawái... No es más que un ovni de otra civilización... Dice... Es una vela luminosa... Flotando en el espacio interestelar... Como un escombro de un equipo tecnológico avanzado... Afirman un artículo para la revista Astrophysical Journal... No obstante... Los expertos creen que se trata de un trozo de roca de cientos de millones de años... Que se desprendió de una estrella... Y que ahora deambula por el espacio... Desde entonces... Leop ha definido su postura... Y asegura que hasta que alguien no le demuestre lo contrario... Seguirá pensando que... Oumuamua... Es la primera visita que nos llega del espacio exterior... Eh... De la que tengamos conocimiento... Por ello insiste en que la misma manera... Que los humanos excavan para encontrar esculturas inexistentes... Se debe cavar en el espacio para descubrir las civilizaciones que existen fuera del planeta Tierra... Bien... Acá... Tenemos de todo... No creo que sea el primero... ¿No? El primer contacto... Que se yo... No... El contacto fue hace un montón de tiempo... Pero bueno... Acá dicen... Estaban cuando se hicieron las pirámides... Ojo... Bueno... Eso se dice... Que las pirámides... Por la altura... Me vi todo en Discovery, chicas... Así que... Muy bien ahí que estuviste atenta al Discovery... Eh... Bueno... Que en realidad... Los egipcios jamás... Hubiesen podido... Va... En realidad egipcios... Nos tenían de esclavos... A los judíos... Jamás los hubiesen podido... Eh... Realizar... Por su peso... Por su altura... Por cómo está tan perfecta... Eh... Bueno... No saben que los famosos luminatis... Supuestamente... Que también ellos tienen conocimiento... Y dicen... Bueno... Entramos ahí en otra rama... Pero... Este... Bueno... Se creen un montón de cosas... Respecto a las pirámides... Esto es un tema... Ya lo vamos a tocar este tema... Eh... Bueno... También se ha dicho del... Del... Del templo... Del primer templo... Que hubo otra ayuda... Porque era muy grande... Y se armó... En... Relativamente en poco tiempo... Eh... Pero bueno... Digo... Ya vamos a entrar... Que esa es mi especialidad... Como buena judía que soy... Así que bueno... Vamos a un tema musical... Ya venimos... Hacemos tarot... Y les cuento sobre Rabinah Mahm... ¡Suscríbete al canal! 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 Sammy, me sale que sí que te va a ir bien... Bueno, digamos, Tamara leal, porque capaz que... Bueno, capaz que hay otra. Pero en el negocio te va a ir bien. Tratar de estar un poquito más segura con el tema del trabajo, agarrar un poquito más de cancha en eso. Correr las dudas, porque eso te va a llevar a la bancarrota. Pero bueno, es meterle un poquito más de fuerza, porque si no, sí, no te va a durar mucho. A ver, ¿cómo le irán al estudio universitario? Puedo leer. algo de Najman, tengo muy poquito, porque les quiero llevar un poco de luz, muy rápido, bueno, Rabin Najman, un rey muy conocido en el judaísmo, bueno, está su rama, saben que en la religión tenés un montón de ramas, un montón de rabinos, bueno, yo opté por él desde chiquita, me encanta, bueno, él en realidad, ¿por qué fue tan conocido? Porque mezcló lo que es la Torah con la Kabbalah, ¿sí? Dio a entender que no hay Torah sin Kabbalah, ni Kabbalah sin Torah, ¿sí? Que es lo que justamente enseñamos nosotras. Por otro lado, también hizo mucho hincapié en el tema de la plegaria, la oración, que es muy importante rezar y agradecer siempre, bendecir absolutamente todo, y la alegría, ¿no? Él, bueno, muere de tuberculosis, muy mal, y hasta el último minuto, creo que una semana antes fue a que él la quedara, dicen que nada, escupía ya sangre, o sea, estaba muy mal, y sin embargo, él con alegría explicaba la Torah y daba sus clases a sus discípulos. Que, bueno, el discípulo más conocido es, bueno, Natán de Breslef, que, bueno, él también es de ahí. Y, bueno, les quería leer algo que creo que van a tener que pensar mucho lo que es de él, la verdad es que es conocimiento puro, ¿no? Te ilumina y te da una cosa que no lo podés creer. Bueno, se los leo rapidito. Había una vez un rey que era un gran astrólogo. Un año vio en las estrellas que si el trigo no era cosechado antes de cierto tiempo, toda la cosecha se arruinaría. Vio también que no quedaba mucho tiempo. Se le ocurrió la idea de dar a los trabajadores todos los placeres y cubrirles todas las necesidades de manera que tuviesen la mente libre como para trabajar día y noche, y así terminasen la cosecha antes del tiempo límite. Pero los trabajadores tomaron lo que el rey les envió y disfrutaron de ello tan intensamente que se olvidaron del trabajo de la cosecha. Llegó el tiempo y el trigo no fue cosechado, de manera que se arruinó por completo. La gente no sabía qué hacer y comprendieron que el rey estaría terriblemente enojados con ellos. Un sabio tuvo una idea. Al rey le gustaba mucho cierta clase de ave. Si podían llevarle uno de esos pájaros, sentiría tanto placer en ellos que los perdonaría de todo. Pero era muy difícil capturar ese ave, pues habitaba muy alto y ellos no tenían escaleras y no había tiempo como para conseguir una. Nuevamente el sabio tuvo una idea. Dado que ellos eran muchos, uno podía pararse sobre los hombros del otro haciendo una escalera humana para alcanzar al pájaro. Les gustó la idea, pero comenzaron a disputar entre ellos, pues cada uno quería estar en la cima. El tiempo pasó en esas discusiones hasta que el pájaro se voló de allí. De modo que el rey siguió enojado con ellos por haber sido negligentes con la cosecha de trigo a su debido momento. Entonces, Rabi Nahman nos dice, la idea es que el santo, bendito sea, creó al hombre y le dio toda clase de placeres de manera que pudiese cosechar el grano, antes de ser dañado a través de impurificar el pacto de Abraham. De esa manera, la gente podría servir al santo, bendito sea, con una mente clara. Pero fueron negligentes con ellos debido a su placer y disfrute hasta que llegaron a olvidar el grano y permitieron que sus mentes se arruinasen. Sin embargo, aún había esperanzas a través del pájaro, que es el sádic, que digamos es el justo, el sabio, dado que mediante él todo puede ser perdonado. Pero entonces hubo discusiones y conflictos, pues cada uno quería estar en la cima. De modo que eso les impidió unirse al sádic. Hay demasiado conocimiento acá. Lo que nos quiere decir, primero, tenemos la astrología, que ahí tenemos el pssss, ¿no? No te dejes llegar por la astrología porque todo lo maneja Dios, ¿no? Esto lo decimos siempre. Dios está por encima de los astros, ¿sí? Los astros es algo terrenal. Por otro lado, uno tiene que conseguir, ¿cómo llega al sádic a ese santo? Bueno, con humildad, ¿sí? Porque justamente la gente se disputó por quién estaba en la cima en vez de ocuparse en un conjunto de llegar a ese sádic, ¿sí? La humildad no te lleva a ningún lado. Adivinar tampoco te lleva a ningún lado porque, en definitiva, si Dios no permitía, no quería, no se daba así. Así que, bueno, seguiremos hablando de Rabin Najman la próxima semana. Les recomiendo los cuentos de Rabin Najman que tienen mucho conocimiento y mucha luz. Recuerden que para una consulta personalizada tienen que entrar a www.refielconf.com. Vamos a estar en Radiobrisas también dando una nota para la gente de Mar del Plata. Y, bueno, nos vamos que queremos saludar a Leo por su cumpleaños que ya en tres minutitos ya empieza. Así que, bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Que tengan linda vida. Hasta luego. Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Horacio Pagani, ganador del Martín Fierro Digital 2018 como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango. Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Escribinos a Conexión Abierta.